No eres capaz, tú se quieras, de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sin ti Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar vueltas a nadie, yo soy como soy La punta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres sinceramente, el que me instruyó, hombre de tanto Y tú te crees, valiente, porque me hagas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, que a la hora de amar te quieres escapar con su madre Amiente, tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente, y te cierran las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, me sigo bastante Soy yo aquí y me voy Veremos ahora que te quedas solo si sirvo honor No me hagas reír, termine esta farsa y me suma la flor Con lo que les cuenta que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees, valiente, porque me hagas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, que a la hora de amar te quieres escapar con su madre Valiente, y te cierran las piernas como una mujer Te pide lo que no tienes Valiente, que a la hora de amar te quieres Valiente, que a la hora de amar te quieres escapará Gracias.